Sí, estamos el día de hoy como World Vision escuchando la voz de los niños, algo que para nuestra organización es fundamental, escuchar con estas problemáticas actuales y justo hoy estamos financiando el stand, de hecho son pinceladas de un planeta con agua, los niños están reflejando sus sueños, su visión en el que este país puede funcionar mejor, ¿verdad? Agradecemos pues a todos los docentes, a las familias y a los niños que están el día de hoy apoyando esta gran actividad donde queremos inspirarnos en esa manera de pensar y de reflexionar y cómo a través de las diferentes organizaciones vemos que los niños quieren un futuro mejor con el cuido del agua, el cuido de los recursos hídricos y las fuentes ambientales. Entonces este es un buen ejemplo para decir, los niños también tienen esa voz, tienen que expresarse sobre lo que actualmente estamos viviendo, cambio climático, falta de agua y que mejor un stand donde los niños puedan plasmar a través de pinceladas, a través de dibujos creativos e inspirados por ellos. Es importante cómo vemos a estos jóvenes imaginándose cómo desean ver un futuro lleno de muchas plantas, ríos claros y sin contaminación. Sí, realmente es impactante, los dibujos nos han tocado. Creo que cuando tengamos este stand a nivel de la organización con diferentes donantes que tenemos en esta temática, son dibujos que impactan y tocan, ya que niños de 8 a 12 años el día de hoy están reflejando lo que viven y lo que desean a través de este mundo y un mejor planeta. Con esto se puede hacer conciencia, para que la población siga cuidando los bosques, protegiendo nuestra fauna. Es parte fundamental, de hecho, la conciencia en cada uno de los seres humanos y qué mejor que empezar a esta corta edad de hacer conciencia para el cuido de la parte ambiental, el cuido de los recursos hídricos, las fuentes de agua y lo que estamos pasando actualmente. Aquí podemos ver que los niños están al tanto de la problemática del cambio ambiental, de la acción climática que el planeta está sucediendo. Entonces, creo que si los niños lo saben, lo vamos a saber los adultos, lo tenemos que saber y tenemos que crear más conciencia a nivel nacional y a nivel, obviamente, mundial, para que esta problemática ponerle y buscarle soluciones conjuntas. A través de World Vision también maneja muchos programas también caminados a esta protección del medio ambiente. Sí, de hecho, justo estamos en una modificación de nuestra estrategia nacional. Empezamos una nueva estrategia bajo esos contextos y justo uno de los pilares en los cuales vamos a actuar, que son cuatro, va a ser el programa técnico Acción Climática, la cual va a conllevar cuatro ejes. Uno de ellos es la protección de la gestión de los recursos hídricos, reverteciendo comunidades, el tema de gestión del riesgo y seguridad alimentaria y nutricional. Este tema de acción climática viene fuerte para nuestra organización. Son cinco años donde queremos que el contexto de CAIS cambie. Obviamente, esto no es solo, ¿verdad? Nosotros afianzamos mucho el término de asocio con otras organizaciones e instituciones a nivel nacional y a nivel internacional con nuestros donantes. Con el tema de seguridad alimentaria, ¿cómo están trabajando? Bueno, de hecho, es algo muy estrecho. Justo hace unas semanas acabamos de presentar en conjunto con el Gobierno Nacional y el Programa Mundial de Alimentos un estudio que se acaba de hacer en las etnias y en toda esta parte de los departamentos de Intibucá y Lempira. Es importante, ¿verdad?, que nos están reflejando estos estudios. Y con ellos, obviamente, cuando hay estudios y sabemos a fondo qué está pasando, estamos dando un instrumento para la acción. También tenemos, a través de nuestros programas técnicos medios de vida, cómo estamos a través de las comunidades y los departamentos donde intervenimos con otros socios, cómo estamos incrementando los índices positivos y cómo estamos bajando estos indicadores de seguridad alimentaria y nutricional. ¿Actualmente cómo están los índices? Pues los índices se encuentran bajos, diferenciados a nivel de todo el país, a nivel de cada departamento. Cada departamento tiene problemáticas diferenciadas. Recordemos que la seguridad alimentaria y nutricional no solo se basa en los tiempos de comida, sino en el tema de la productividad hasta el tema de la cosecha, el tema del cuido de las fuentes, etc. Entonces, este estudio diferenciado nos roja diferentes indicadores que eso van a tener que ver con un contexto diferenciado. La cultura, obviamente, sus temas de contexto a nivel nacional y, obviamente, el tema productivo que está fuertemente arraigado. Sumando a esto, también el contexto de la migración. Entonces, son temas de un estudio bien profundo que esperamos que impulsarlo a nivel nacional en los diferentes departamentos. ¡Gracias!